Se llevó a cabo en el auditorio del INSI, reunión de socialización en la construcción de las canchas sintéticas en el sitio conocido como la Atomatera. Mi nombre es Mónica Jiménez Bernal Méndez, soy ingeniera civil, empleada de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos. En el año 2013 nosotros como municipio gestionamos un proyecto ante el TPS, que es la construcción de una cancha sintética en la Unidad Deportiva Tomás Bernardo Chávez. El proyecto fue aprobado por ellos, el señor alcalde a mediados de noviembre fue a firmar el convenio y ya nosotros nos encontramos en la etapa de esperar a que el TPS nos aprueben los diseños. Y nos den vía libre para empezar el proceso licitatorio en este año 2014. Más o menos esta cancha la vendríamos viendo nosotros con usted, más o menos en qué tiempo, si qué beneficios traería, exactamente qué comunidad sería lo que yo necesitaría principalmente este proyecto. La cancha es para la Comuna 4, que es Huacanda Pizarro, abarca varios barrios de estrato 1 y 2, que es uno de los requisitos que teníamos del TPS, que fueran beneficiarios, personas de bajos ingresos con problemas de seguridad y todo lo relacionado con los estratos unidos. Y el tiempo de ejecución de la obra son 75 días calendario, pero igual les recuerdo que en este momento, por parte del TPS, están en la región de los... Gracias.